¿Pipiri, pipiri, pipiri, pipi? ¿Sería yo capaz de viajar sola para conocerme a mí misma como la protagonista de Amor y Helado? Respuesta, no. Y dice la verdad. ¿La meditación es realmente para todo el mundo, como dicen en Guía Hey Space? ¿Para la meditación? ¿Guía Hey Space? ¿Para la meditación? ¿Estaría yo a la altura de Dios si me escogieran para ayudar a la humanidad como en el idiota preferido de Dios? ¿Meditación es dejar la mente en blanco? Yo siempre la tengo en blanco. Vivo meditando. No os perdáis el programa de hoy. Bueno, es increíble y esto os lo juro que yo me haya tenido que hacer toda esta parafarnalia, como es un podcast, para conocer a gente que yo quería conocer y no tenía otra manera de conocer. Y esto os lo juro que es verdad. Todos los invitados que vienen los quiero igual. Pero hay algunos que realmente para mí es un sueño. Hoy tengo aquí para mí una eminencia. Hola, Pablo. No me llames eminencia porque entonces estamos perdidos. Vale, vale. Pues bueno, para mí una eminencia es que no me sale otra cosa, no me sale otra cosa. Pablo Dors es sacerdote. Toda la gente del equipo ha dicho, ¿Yolanda Ramos trae un sacerdote? Sí. Yolanda Ramos trae a un ser humano que ama, creo, a otro ser humano y lo que haga en su vida. Pues aparte que me parece que hay sacerdotes que están bien, pero me parece que es el sacerdote que está bien. Bueno, preséntate tú un poco también. ¿Por qué te he traído? ¿Por qué crees que estás aquí, en mi casa? Bueno, lo primero, encantado de estar contigo, Yolanda, y también de que la gente nos pueda escuchar esta conversación. ¿Quieres creer que estoy nerviosa? Perdona, estoy como rarita. Bueno, no estoy acostumbrado a saberme así, pero cuéntate. No, bueno, yo en realidad, desde muy joven, he tenido dos grandes vocaciones, que es la vocación por una parte religiosa, sacerdotal, que tú apuntabas, y por otra parte la vocación artística, literaria, que realmente surgió primero, cronológicamente, porque yo quise ser escritor desde los 13, 14 años, y en cambio la idea de consagrarme a Dios solamente se le ocurre con 19-20. Exactamente, disculparme porque es un gran autor. Pero bueno, realmente esta historia de las dos vocaciones ha sido la historia de mi vida, porque son dioses que piden toda la carne en el asador, es decir, entre ellas son vocaciones muy exigentes. Y realmente, cuando me dices, preséntate, pues lo que se me ocurre decir en este momento es que por primera vez en mi vida, este año, descubro que todo eso por lo que yo he estado peleando durante 58 años, que es lo que tengo, que es ser sacerdote y ser escritor, entrar en ese arquetipo de la literatura, en ese arquetipo del mundo religioso, espero no asustar, pero ya no me importa. Es decir, que... Yo creo que no te ha importado nunca. No, no, sí que me ha importado. Sí que me ha importado. Yo quería ser escritor, me parecía que ese era el cajón en el que yo entraba, o quería ser sacerdote, y lo quiero seguir siendo, ambas cosas, pero entiendo que lo esencial no es eso, sino cómo vivimos lo que determinamos vivir. Y, bueno, esas plantillas me han servido para desarrollar, en fin, lo que yo soy, y eso es lo interesante. Es decir, que... Pero seguramente podría haberlo sido de otras maneras. ¿Y por qué me has traído aquí? Pues supongo, porque creo que es por lo que de alguna manera me ha hecho más popular, que es por el tema del silencio, en concreto de la biografía del silencio. Y es que hace unos diez años aproximadamente yo publiqué un libro muy pequeñito, muy modesto, que para sorpresa de todos, sorpresa mía el primero, pues ha tenido un éxito colosal, estamos hablando de más de 300.000 ejemplares, y un hito en la historia del ensayo español, ¿no? Donde yo simplemente cuento mi experiencia de lo que es mi práctica espiritual fundamental, que es sentarse en silencio y inquietud, todas las mañanas una hora, y por las tardes un rato más, media horita o así, ¿no? Entonces yo lo que hago en ese libro es contar mi experiencia, y por lo visto será que el mundo está muy necesitado de silencio, pero hasta ha supuesto una gran conmoción. Exactamente. Todo lo moderno que vemos, que se está llevando ahora, mucho se está descubriendo cómo es la meditación. O sea, el silencio de la mente. No tener la mente en blanco, que esto ya hace muchos años que yo digo es imposible, es como tener un riñón que no funcione, es imposible. Claro, claro, claro. Entonces yo lo descubrí, te descubrí, Pablo, un día donde mi cabeza era un mono loco, o sea, no paraba de pensar. Y al ver la palabra silencio me fui a comprar el libro. Eres fundador de una red de meditadores y hay creyentes de la iglesia y no la hay. Pero en vez de decir estas cosas que nos parecen como muy sofisticadas a veces, porque hay cierta moda también en la meditación, me lo invento porque no lo he hecho nunca de opa, mama, estás diciendo una serie de cosas de otra cultura que por eso te parece más interesante, tu manera de meditar crece de la cepa cristiana. Lo cual no quiere decir, me parece a mí, que tenga que ver con la iglesia. Me parece a mí. Igual, con esto, te ofendo, no es mi intención. Lo digo porque no he traído a un señor que reza o que estás orando, sino que estás precisamente en silencio. Y eso me pareció maravilloso, que yo que me he criado en el cristianismo, como todos nos guste o no, porque nadie se ha criado en el budismo ni en el... Que pudiéramos, me parece, una manera de meditar que te acercas mucho más. Pero vamos a ver, por partes. Lo primero que comentabas de la mente en blanco, efectivamente es un mito que hay que erradicar, porque el oficio de la mente es pensar, y por tanto no se trata de dejar la mente en blanco, o dicho más técnicamente, no se trata del dominio absoluto de tus pensamientos, sino de la aceptación de lo que tu mente es, que es distinto. En la medida en que tú aceptas que tu mente, pues, su oficio es pensar, en esa medida te va molestando menos. O sea, no es el control absoluto de la mente, sino la absoluta aceptación de lo que la mente es. Eso por un lado. Luego, por el otro lado, para explicar esto, yo apelo a mi biografía, que en torno a los 40, hace unos más o menos 15, 20 años, yo tuve una crisis personal, ya siendo sacerdote, todo el aparato exterior se me derribó, y entonces, bueno, cuando uno lo de fuera no funciona, pues tiene que mirar hacia lo adentro, y entonces empecé a interesarme por el tema del desierto y por el tema del silencio, y empecé a leer libros de meditación zen, y no solamente leer, sino a practicar, por mí no por mi cuenta, y luego buscar maestros zen. Y estuve durante siete años con tres maestros diferentes entrando en esta práctica del silenciamiento. Y cuál fue mi sorpresa cuando el propio zen me devuelve a mi tradición contemplativa cristiana, diciéndome, dentro del cristianismo también existe esta tradición. Es verdad que es una tradición minoritaria, más bien marginal, incluso subliminal. Entonces, yo ahora lo que practico es lo que, rigurosamente hablando, se podría llamar el esicasmo. El esicasmo era un movimiento, esiquía es una palabra griega que significa búsqueda de la paz por medio de la quietud. Es muy afín al zen. Es muy afín al zen. Es muy afín al zen. Hasta el punto que dicen que el esicasmo es el injerto del zen en la tradición cristiana. Por lo visto, en los siglos VII-VIII hubo algún contacto entre monjes zen y monjes cristianos, y entonces hubo ese intercambio. Entonces, lo que yo hago es algo que no me invento yo, sino que está en la tradición cristiana. Es verdad que de una manera muy minoritaria, como te acabo de comentar, pero lo que propongo es, en definitiva, que no es necesario, aunque para muchos, para mí también lo ha sido emigrar espiritualmente a otro sitio, a Oriente, al yoga, al zen, porque en esta tradición occidental también hay estos instrumentos para hacer la aventura interior. Además, perdóname, Pablo, nos estamos fijando en una manera de hacer de una sociedad que no se parece nada a la nuestra y donde además hay muchas injusticias. Es como un choque... El asunto de otras tradiciones... Porque felices, felices, no son tampoco. Supone un salto cultural muy grande. Ese es el problema. O sea, que por supuesto que es interesante conocer... Yo siempre digo, cuanto más amé mi propio país, fue cuando viví en Estados Unidos. Sí, eso pasa siempre. No porque Estados Unidos no fuera un gran país, sino porque echaba de menos lo propio. Totalmente. Fue conocer también otras tradiciones religiosas, porque yo siempre he tenido, desde muy jovencito, desde los 20 años, he tenido mucho interés por el diálogo interreligioso, el silencio interreligioso, el encuentro de las tradiciones. Fue conocer otros para valorar y apreciar más lo propio, como suele suceder. Sí, a mí eso me gustó mucho. Dices cada cosa brutal. A mí me gusta mucho la Biosfera del Silencio cuando explico... Bueno, no sé si has ido a otro sitio, cuando explicas la postura, como tú enseñas, o como vosotros meditáis, que es para recibir, no para dar. Es que todo va un poco... Perdóname lo que te voy a decir, no digo en contra de la Iglesia, pero sí como una rebelión de una Iglesia nueva, porque nos han enseñado la Iglesia a sufrir, o como lo hemos vivido, a dar y no recibir. Y tú dices todo lo contrario. Entonces, me parece... Por eso te he dicho eminencia. Ya, bueno. Yo lo que digo es que ha llegado el momento de difundir, difundir entre todos los interesados, más allá de su confesionalidad o agnosticismo, el poder transformador del silencio. ¿Pero tiene que ver con la Iglesia eso? Tiene que ver con la Iglesia en el sentido de que, hasta ahora, en la Iglesia, la mística, es decir, la vida interior, era algo, digamos, reservado, no sé, para algunos monjes o para algunos clérigos, pero no se entendía que el mundo de laicado, el de la gente general, pues también tenía derecho y tenía, digamos, deber de entrar en su interior y de conocer su... O sea, que la vida contemplativa se ha asociado de manera equivocada, no con la intención, pero de manera equivocada con la vida monástica, como si para tener vida interior tengas que retirarte a un monasterio. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, al igual que hace 50, 70 años, hasta el Vaticano II, la palabra, la Biblia, era casi propiedad exclusiva de los clérigos y de los monjes, la gente no leía la Biblia, no estaba divulgada, ya ha habido un proceso, estos 50, 70 años, de divulgación de la palabra, creo que ahora ha llegado también el momento de divulgación del silencio, ¿no? Es decir, de poner al alcance de todo el mundo la posibilidad de meditar desde nuestra tradición. Y eso es lo que, para eso fundé Amigos del Desierto, y eso es lo que modestamente intento hacer. Entonces, ¿tiene que ver con la Iglesia? Tiene que ver, porque evidentemente estamos viviendo de una tradición milenaria, ¿no? Pero también es verdad que supone una propuesta nueva, porque esto no estaba difundido para todos y yo creo que es el momento de difundirlo, ¿no? Ya. Me sorprende mucho también que en tus libros, en tus... Bueno, cuando todo lo que he oído sobre ti hablas de una vida como realmente de amar a las mujeres, amar a tu pareja, de cambiar, quiero decir, como si hubieras vivido mil vidas, ¿sabes? Bueno, lo fiz el escritor... Estoy con una copa de vino, escribiendo, no sé qué, y yo digo, es que es un bohemio, me imagino a un tío con el pelo largo y una bufanda, ¿sabes? Bueno, yo tuve el pelo muy largo y una bufanda cuando era joven, claro que sí. Pero entiéndeme que no, es como de una persona muy vivida en todos los aspectos de la vida, que digo, igual estuve un tiempo fuera de la iglesia, no por nada, sino porque la iglesia, porque hablas del amor, amor a las... Bueno, pues esto, pues como si yo estuviera hablando, ¿no? De mi ex, de mi tal, y eso es lo que te hace tan cercano. Bueno, yo... Porque tienes empatía o porque realmente eres la voz de Dios, ¿sabes? Pero tengo razón o no. Me conformaría con ser la voz de mí mismo, no sé decir... Eso está bien, pero... Poder ser... Digo la voz de Dios en el sentido de amar los que... Amar también a los que estamos fuera de lo que es la iglesia, quizá porque no nos la han presentado de una manera atractiva. Pero me sorprende, la verdad, esa mezcla. O sea, yo no me veo a ningún sacerdote. Es que lo que explicas de tu vida cotidiana... No, pero hay muchos sacerdotes. yo seré singular seguramente porque todos somos singulares, pero, en fin, yo creo que sí que hay sacerdotes, en fin, que no son tipos raros, ¿no? No, no es por tipos raros. Necesariamente, ¿no? Sí, pero es como decir, una actriz... Ah, por ejemplo, mi profesión, una actriz, no sé. Sí, yo creo que influye, Yolanda, dos cosas. Una primera cosa es, que no es muy buena, aunque es comprensible, es que el arquetipo del sacerdote, es decir, la gente piensa que es el sacerdote, es un arquetipo muy poderoso. Sí, exactamente. Y que sea muy poderoso hace, como he dicho en algunas ocasiones, que para los sacerdotes sea muy difícil, más que para otros colectivos, ser nosotros mismos. ¿Por qué? Claro. Porque la gente pide de ti algo. Entonces, si no lo das, pues es que se quedan completamente desconcertados. Entonces, el rol, la función sacerdotal es brutal. Es como un marco que te obliga a ser de determinada manera. Entonces, conseguir tu singularidad, tu personalidad. Pero yo siempre digo también, la principal obligación moral o espiritual es ser nosotros mismos. ¿Ves? Es ser nosotros mismos. Es decir, tú, dicho religiosamente, tú eres la palabra que Dios te da. Escúchala y despliegala. Tu obligación es ser tú mismo. Tú eres un regalo. O sea, pues conócete y compártete con los demás. Eso por un lado. Y luego por otro lado, es que a lo mejor tenemos una idea de, ya no solamente del sacerdocio, sino de, no sé, de la iglesia o de la religión o de Dios como algo separado del mundo cuando realmente no debía ser así. Es decir, el modelo de un cristiano es Jesús. Y Jesús no era un hombre raro. O sea, era un hombre que iba a fiestas, que tenía amigos y amigas, que le gustaban, le acusaban de comilón y de bebedor, no te digo más. Es decir, no era un sacerdote, no era un monje, era un laico, era un hombre bastante alternativo, tuvo problemas con el establishment político y social. Es decir, que... Era un hombre alternativo, es que nadie nunca nos ha hablado de Jesús así. Sí, yo creo que en la medida en que los hombres y mujeres religiosos cristianos de esta tradición, de esta estela, nos pareciéramos a él, todo iría mucho mejor. Qué fuerte. Bueno, me gusta mucho también, es que estaría mucho rato, pero me gustó mucho, 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 cuando yo estaba en mi jardín en Cádiz, bueno, mi jardín, no me quiero hacer la chula, es un jardín porque hay césped, quiero decir, un jardín pequeño, estaba allí y dijiste una cosa tan bonita, la tengo aquí apuntada, empiezas a vivir cuando dejas de soñar, ¿vale? De soñar contigo mismo y cuando dejas de construir castillos en el aire. Eso chicos, chicas, gente mayor, gente joven, me parece que es maravilloso. Yo me he pasado toda la vida, yo y todo el mundo, claro, construyendo castillos en el aire, soñando sobre, o sea, huyendo en realidad de ti mismo. Eso es, para mí, quiero que lo cuentes porque me parece que puede ayudar a mucha gente. Yo lo diría con una frase bomba que sería esta, nada y tan peligroso como un ideal. Esto es una frase bomba, que son estas sentencias que de alguna manera nos hacen, nos cuestionan por dentro porque evidentemente todos hemos vivido y seguramente todavía vivimos con algunos ideales, ¿no? O sea, es decir, que en realidad no es que lo peligroso sea el ideal, sino el idealismo. O sea, vivir, digamos, solamente para los sueños quiméricos. claro que un horizonte al que tender es bueno siempre y cuando tú pongas pasos concretos para encaminarte hacia él. Exactamente. Yo suelo decir que un camino, o sea, que estamos bien cuando estamos en un camino y estamos mal cuando no tenemos un camino. Un camino es un horizonte al que tender y tierra que pisar. Entonces, si tú tienes un horizonte pero sabes cuál es el siguiente paso, pues eso te realiza. O sea, este es el kilómetro 1, el kilómetro 25 o en el 223. O sea, porque tienes suelo bajo tus pies y sabes a dónde vas, pero si no sabes a dónde vas, estás desnortado. Estás concentrado. Y si no sabes dónde pisar porque todo te parece inestable, entonces te sientes mal. Entonces, yo creo que las grandes tradiciones lo que ofrecen es esto, o sea, no solamente un ideal o un horizonte sino también una pedagogía concreta. No sé, tú puedes desear ser escritor, por ejemplo, como deseaba yo cuando era jovencito. Cuando era jovencito, ¿no? O sea, pero claro, pero yo... No escribías como me dices. No escribía y entonces era una cosa que... Perdona que lo cuente bien, un pasaje muy divertido porque yo me sentí muy... Es, soy escritor, soy escritor porque realmente lo eres pero no escribes. Sí, sí. Eso me recordó mucho a mí de joven y eres escritor. Claro. Pero no pasas a la acción. Claro, claro. Sigue, sigue tú. Es uno de los pocos oficios, creo, el de escribir que puedes decir que lo eres aunque no lo practiques. Bueno, y actriz también, ¿eh? Sí. yo me he encontrado casos. No, yo, vamos, en torno a los 30 tomé la determinación de escribir todos los días y lo he mantenido. Es decir... Eres disciplinado, Soy disciplinado, Mierda. La disciplina. No, es decir, que la vocación, la voz interior, ser escritor, tiene que traducirse en un oficio, en una práctica, en una cosa... Igual que... Ahora mis oficios fundamentales son escribir y meditar, o sea, la palabra y el silencio. Para mí está en estrecha correlación, ¿no? Hasta el punto que yo ahora digo que escribir es un ejercicio espiritual, realmente, ¿no? Y que cuantas más palabras tienes, más necesidad tienes también de vaciar, ¿no? O sea, que lo interesante de escribir es que logres transmitir algo muy genuino, muy auténtico, que hagas ese viaje, o sea, que logres ofrecer algo propio, algo propio. Y eso no lo vas a hacer sin hacer ese viaje, ¿no? Hacia ti mismo, ¿no? Yo por eso digo, yo a mí me gustaría ser recordado como un escritor de la luz, ¿no? Es decir, una persona que ha intentado ofrecer no para hacer el bien ni ninguna pretensión de este tipo, sino para hacer justicia a la realidad, ¿no? La realidad es que somos más hermosos que feos, somos más buenos que malos, somos más nobles que perniciosos, ¿no? ¿Tú crees? Yo estoy seguro, estoy seguro, en esta sala estamos 8 o 10 personas, estoy seguro que salvo 1 o 2, que a lo mejor son regulados, 2 o 6 o 7 son buenas personas, es decir, que la mayoría, ¿no? Pero en cualquier grupo humano la mayoría es buena gente, entonces, si esto sucede así en este grupo humano o en cualquiera que pongamos como ejemplo, ¿cómo no va a suceder así en la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que el problema no es que no haya más bien que mal que lo hay o más luz que oscuridad, sino que no la vemos. Entonces, meditar o tener una vida interior es justamente para limpiar la mirada y ver la luz, ¿no? Ver lo luminoso. ¿Qué pasa cuando meditamos? ¿Qué pasa? Porque yo, primeramente, cuando empiezo a respirar me pongo muy nerviosa, me pongo muy nerviosa, ya no cuando empiezo a... ¿Qué pasa cuando meditamos? A lo mejor no pasa nada. Sí, no, no pasa muchas cosas. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿qué... Pues las puedo resumir muy brevemente en cuatro. Lo primero que pasa es que te sientes inquieto corporalmente. Cuando te quedas quieto descubres que estás inquieto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la quietud, no estamos educados a ella, estamos educados a amogarnos permanentemente y la quietud tiene que educarse. La quietud es el silencio del cuerpo. Es decir, que si tú quieres acceder al silencio de la mente y mucho más al silencio del alma o del espíritu, antes tienes que trabajar el cuerpo. El cuerpo es la puerta. Entonces, primero te encuentras con la inquietud corporal. Eso hay que transitarlo. O sea, hay que irlo domiñando poco a poco. O sea, te das cuenta de casi todos los picores, casi todas las molestias. Son fantasmas. Es decir, en la medida en que no les prestas atención desaparecen. Justo. Sí. Entonces, primero eso. Segundo, te encuentras la distracción mental. O sea, no solamente es que el cuerpo esté inquieto, sino que la mente es una mente mono, como se dice en el budismo, una jaula de grillos. Mono loco, sí. Sí, un parloteo interior. Y bueno, pues mirar eso es espantoso porque evidentemente nos damos cuenta de que nuestro principal déficit como personas es la dificultad de estar atentos, de la atención. Porque estamos muy dispersos. Y la atención es lo mismo que amor. Es decir, que solamente amamos a lo que estamos atentos. Estamos atentos a lo que amamos. Por tanto, si no nos educamos en la atención, y eso es la meditación, no podremos amar. Es así de dramático y así de claro. Entonces, esa distracción es lo que hay que trabajar. Yo estoy de acuerdo con eso también. que te encuentras. Luego, lo tercero que te encuentras, por no extenderme tanto, es que si trasitas tu cuerpo y tu mente, te vas a encontrar que empiezan a emerger lo que llamamos las sombras. Es decir, y por eso la meditación es dura. Te vas a encontrar con todo lo que has vivido, que no has digerido bien, que no está bien reconciliado, eso te va a aparecer de distintas maneras. Es decir, que no te aparece para fastidiarte, te aparece para que lo cures, para que lo sanes. Para que lo sueltes de la mochila. Por eso es difícil acceder al núcleo de luz, porque hay que atravesar todo ese territorio sombrío. Y luego, por último, cuarto y último lugar, aparece la luz. ¿Qué significa que aparezca la luz? Pues significa que... Que es como cuando eres pequeño y hueles a hierba y hueles a hierba y ya está. Y llueve. Es una cosa preciosa, tal cual. Es decir, que tienes más paz, tienes más claridad, tienes más alegría. Y tienes más sentido de vivir. Es decir, lo que se ilumina es la realidad. Te da más ilusión todo. O sea, fregar los platos como es una... En serio, ¿eh? Lo digo. Sí, sí. Sí. O sea, descubres que todo hasta lo más pequeño es importante. O sea, es decir, que en todo te estás jugando el sentido de la vida. O sea, es decir, cómo colocas en un vaso, en una palabra que dices a una persona, en la mirada que tienes con tu vecino, todo. Todo es una ocasión, yo lo creo, todo es una ocasión de vuelo o de caída. O sea, de construir o de destruir. Sí, cierto. Sí. Es que yo no sé los oyentes. Yo siempre miro al equipo, os está interesando, ¿no? Mucho, mucho, ya os lo he dicho. Cualquiera dice que no, ahora. No, qué falo. No, a mí me da mucho miedo ser... Porque yo para ser como actriz y también escribo, digo, ojo, es que si me quito todos los traumas sobre qué escribo. Si me vuelvo muy centrada y si me vuelvo muy así, digo, a ver si se me van a quitar. Esto es lo que decía Flaubert, que decía, con buenos sentimientos no se hace literatura. Exacto. Entonces, no has tenido todo ese miedo. Yo digo, ojo, es que si me quito, o sea, si me vuelvo tan centrada porque mucho de mis cosas es precisamente soltando a ese mono loco, ¿vale? A veces me dicen, ¿de dónde has sacado esto? Porque si esto lo sueltas, te puede salir cualquier cosa en el caso de los que creamos. Y yo digo, si me vuelvo centrada, que lo cambio, ¿eh? Porque se pasa muy mal estando mi situación. Pero también veo en ti que no, que no se te han quitado porque sigues escribiendo. Sí, yo creo que la gran pregunta para el escritor en este caso, para un escritor que quiere ser de la luz, sería, ¿cómo escribir de la luz sin ser kitsch? Es decir, sin ser hortera. Yo recuerdo muchas veces que la bibliotecaria del Hospital Ramón y Cajal, donde yo fui capellando durante diez años, acumulando terminales enfermos, moribundos y demás, me dijo, oye, tú que eres escritor, dame una lista de cien libros, así de ingenua pudo ser, esta mujer, cien libros que ayuden a los novelas o cuentos, que ayuden a los enfermos a morir. A morir. O sea, y le di una lista de un solo título que el Principito de Saint-Exupéry, porque es que realmente la literatura se ha enamorado del mal. Es decir, que no encuentras novela y relato, poesía quizás sí, que hable del bien. O sea, y eso no es hacer justicia a la realidad. O sea, es decir, la realidad no solamente es el lado oscuro, también está el lado luminoso. Entonces, el narrador tiene que hacer justicia, o el escritor tiene que hacer justicia a las dos caras. Es decir, que claro que hay dolor en el mundo, claro que hay mal, claro que hay perversión y hay que contarlo, pero no quedarse ahí. Pero mi pregunta es otra, perdona que insista en esto, es, si se me quitan todas las neuras, ¿cómo voy a poder yo dar al mundo? Primero, primero es una hipótesis futurible, vamos a decir así, prácticamente imposible. Imposible que se me quiten. No, no solamente por ti, sino por todos. No, ya, ya, ya. Que la oscuridad fue parte de la vida, pero el gran asunto, el gran asunto es que podemos vivir la oscuridad no dramáticamente. Ahí me gusta, podemos vivir la oscuridad no dramáticamente. Es decir, podemos vivir nuestra contradicción, todos somos contradictores. Yo soy dramática, tengo un poco de depresión, lo admito. Sí, no, podemos vivir nuestra contradicción dramáticamente, que es lo habitual, o que para mí ese es el desafío, armónicamente. Armónicamente, o sea, tú puedes ser, como decía antes, ¿cómo puedes ser un hombre de Dios y un hombre del mundo? ¿Cómo se vive esa contradicción? Claro. Armónicamente. Armónicamente. ¿Y eso en qué consiste? Pues consiste en que no se trata de negar nada que tú seas, sino darle a todo el juego y la proporción justa. O sea, en la vida en que tú das la proporción justa a las cosas, no te destruya. Y de ahí se puede sacar arte también si eres armónico. Porque creo arte es armonía, es decir, ¿armonía qué significa? Significa que algo es un organismo, es un conjunto, pero es poliédrico, está estructurado, tiene composición, o sea, es decir, yo creo que lo que alimenta el alma, lo que alimenta el alma, y cuando para una creación artística lo que busca no es amueblar la cabeza, sino alimentar el alma, es la simplicidad. La simplicidad no quiere decir simplonería, simplicidad quiere decir algo que va a lo esencial, pero que tiene también su riqueza. Yo creo que en el arte, en la danza, en el teatro, lo que buscamos es el alma y el alma necesita eso. O sea, lo otro es un mito, lo otro es un mito, o sea, es un mito romántico. Es verdad. Es decir, lo que hemos sufrido los escritores en vano, por ejemplo, os aconsejo leer la novela Juventud de Coetze, como su premio novel sudafricano, donde habla o leer mi novela contra la juventud, que la escribí, por cierto, antes que la suya juventud. lo sé, lo sé, y la tengo pendiente. Y uno se da cuenta de la cantidad de tonterías por las que uno sufre pensando que tiene que vivir para poder ser artista, que tiene que hacer, no sé, que tiene que explorar los abismos de la oscuridad y de la tinieblia. Y entonces se mete de manera incauta en problemas absurdos, ¿no? Es decir... Es como recortar las malas hierbas de la mente un poco y quedar con... Eso hablo en Biografía de Silencio, de que como no vivimos de verdad, nos parece que la vida es insulsa, pues necesitamos llenarla de ruido, ¿no? O sea, que nos parece que la vida son las olas, pero la vida no son las olas. La vida es los maravillosos peces multicolores que están debajo. Entonces, nos quedamos en las olas y nos perdemos los peces, ¿no? Pues... Yo siempre acabo con ganas de llorar en este programa porque me parece que... que... iba a ir el día 16 al psiquiatra... Bueno, llorar... Yo también soy bastante llorón. Llorón. Y además, me enorgullezco de ello porque creo que necesitamos drenar, es decir, sacar fuera en forma de risa, en forma de llanto nuestras emociones, y que solamente si se hace el itinerario emocional, es decir, si sacamos fuera lo que tenemos, podemos empezar el itinerario espiritual. Ya. Que un itinerario espiritual que no tiene el itinerario emocional hecho puede ser una superestructura, puede ser un engaño. O sea, mientras que si tú has sacado todo y empiezas con el camino de la consciencia, el camino de la espiritualidad o como queramos llamarlo, ahí sí que puede haber una vida lograda. Ya. Hablas mucho también, Pablo, de la acción, que eso me encanta. Si no eres feliz con tu marido, cambia de vida. Claro, es que este señor, en todos mis respetos, sacerdote, dice eso. Entonces, cuando me llega, bueno, no exactamente ese caso, o sí, pero cuando no estás feliz con tu marido, con tu mujer, cambia acción. Eso es maravilloso, porque es la realidad. Pero había que ver cómo digo yo eso, no sé. No, bueno, claro, se está muriendo de miedo. Porque si no, esto puede ser una bomba. No, no, entiéndeme, que cuando no eres feliz en esta vida, así lo dices bien, desde un punto de vista muy, no es cambia y vete con el vecino, quizá, yo lo he dicho mal porque yo lo tomé así también, pero cuando no es, no, das a entender que la, que no nos quedemos quietos en la podridumbre de nuestra vida, ¿no? Yo lo que, por lo que abogo, es por la acción, es por algo que no hacen casi nadie, francamente, y es que antes de pensar y de actuar y de la acción, que está muy bien, pensar y actuar está muy bien, pero antes hay que mirar, hay que contemplar, no sé decir que, que toda acción que no va precedida de contemplación suele ser precipitada y suele ser, y suele degenerar en mero activismo, en mero frenesí. Sí, sí, pero luego te prometo que dices esto. Claro, es decir, yo lo que digo es que si tú miras y tú ves que algo no funciona, miras, y realmente, pero miras de verdad y ves que algo no funciona, pues evidentemente tienes que introducir cambios en tu vida, pero es que eso es, yo creo que eso es elemental, o sea, porque de lo contrario, pues simplemente te encaminas hacia, no sé, hacia la destrucción o hacia la mediocridad. Sí, totalmente, me ha pasado. Es decir, que aparte, bueno, a mí me gusta mucho la metáfora del río, o sea, el río, el agua que corre hoy por el río es distinta de la de ayer, es decir, el río es el paradigma del cambio, del flujo permanente, pero el río no es solamente agua, también son las rocas que están abajo, es decir, claro que hemos de asistir al cambio permanente que somos, pero es muy importante tener un punto de asiento, o sea, que ese es el yo profundo, que para eso nos sentamos a meditar, desde el que mirar todo eso que pasa, como señores, no como siervos que de alguna manera o víctimas de los vientos que soplan por un lado o por otro, o sea, que las dos cosas, hablamos antes fuera del micrófono de este asunto, las dos cosas son importantes, que son la búsqueda, pero también la fidelidad, o sea, fidelidad a lo que has encontrado, o sea, claro que hay que cambiar, hay que cambiar, pero también hay que permanecer en lo que nos satisface, en lo que hemos encontrado sentido, fuerza, energía, claro, se entiende que es eso. Es la combinación de ambos, porque de lo contrario en nuestra vida no tendría ningún sentido. No, no, por supuesto, sí, 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 sí. Sí, tú crees en Dios, evidentemente, yo también, creo en eso que decimos siempre en algo, porque no hemos investigado más. Para mí, creer en Dios es lo mismo que creer en uno mismo, o sea, o dicho de otra manera más sencilla, el autoconocimiento es conocimiento de Dios, aunque mucha gente no lo llame así. Ya. Quiero decir que uno medita, hace meditación... Me gusta mucho porque usted, perdone, tú no tratas a los seres humanos como siervos de un poder. No, claro que no, claro que no, o sea... Es que se ha tratado mucho así, hablar de Dios es peligroso porque, no sé, porque mucha gente funciona con la idea mítica, ¿no?, de un Dios pues con su barba y un juez o un padre, si quieres, pero con visiones antropomórficas, ¿no? O sea, decir, si tú tienes problemas con la palabra de Dios, di la palabra espíritu o di la palabra ser, ¿no? Y seguramente empezaremos a entendernos, ¿no? O sea, creer en Dios es tanto como creer que el universo no te es adverso, ni siquiera es neutro, sino que te es propenso. Es decir, que todo se conjura para que tú seas quien tienes que ser. Eso es creer en Dios, eso es dar un fundamento a la confianza, o sea, que tener confianza nos hace bien, ¿no? O sea, y creer en Dios ayuda a vivir así, confiadamente, ¿no? Eso es muy chulo. Es muy heavy, pero bueno, en dos minutos... Os lo he dicho, era una eminencia, aunque él diga que no. Me parece que... No, no me gusta esto de eminencia porque parece que te van a poner una medalla y te van a poner en un cuadro y lo que uno quiere es estar vivo. Pues es un chaval muy majo. Está mejor que un chaval y tal, pero bueno, está bien. Me gusta porque creo que quieres al ser humano, y que investigas sobre él a la vez porque repartes también. No solo te buscas para ti, sino que lo que encuentras lo distribuyes, ¿no? Como un misionero que da comida, ¿no? Pues tú eres un poco eso. Bueno, cuando tenía 29 años fui a la misión, a la misión literal, fui a América Latina, a Honduras, ¿no? Y yo siempre he querido, digamos, compartir la vida, compartir con los demás, pero no tanto por un movimiento altruista, de que yo sea particularmente generoso, que ojalá lo fuera, pero no sé si es el caso, sino por sobreabundancia, ¿no? O sea, la vida es tan generosa contigo que es que no compartir, o sea, que da todo para ti, es ridículo. Es que tienes sobreabundancia. Nos pasamos el tiempo, pero creo que esto es muy importante, porque aquí aparece una pregunta, es generosa con nosotros, Pablo, contigo y conmigo quizá, pero, ¿y con la gente que lo está pasando muy mal? Muy, muy mal. Ahora tenemos un caso reciente, es más cercano, la gente dice, bueno, las guerras de no sé dónde, vale, pero en Ucrania, cosas tan terroríficas, ¿qué le decimos a la vida? ¿Qué le decimos a nuestro ser? ¿Cómo meditas? Si de repente te violan, de repente, y no lo digo para probarte a ti, no digo para sí, hombre, no, lo digo porque es una pregunta que aparece en mí y que no me deja, me inmoviliza. Claro que sí, a mí cuando yo digo que la vida es hermosa, a pesar de todo el horror que quisiste tener en ella, no quiero decir que la vida sea happy y me hago cargo en la medida de mis posibilidades de que realmente hay muchísimo sufrimiento. Lo sé, pero ellos también pueden ver la luz en estos momentos. Yo creo que en estos momentos seguramente cuando uno está en medio de la oscuridad o de la guerra. a ese universo del que tú hablas lo tiene más difícil evidentemente, pero también lo tiene más fácil en un sentido y es que cuando se abre el día es cuando la noche es más oscura. Es decir, que tantas veces los que realmente se abren a lo luminoso son aquellos que lo están pasando peor. De hecho, bueno, antes te decía fue mi crisis cuando yo empecé a abrirme es decir, que el tema de la luz y la oscuridad están profundamente imbricados. Eso por una parte. Y por la otra yo te pongo un ejemplo. Cuando yo estaba de capellán en un hospital entraba en una habitación donde se estaba muriendo alguien más de una vez de dos y de tres y de diez me decían padre, dígale algo. Pero ¿cómo no vas a decir algo? Es decir, cualquier cosa que le digas si acabas de aterrizar en esa habitación es un lugar común. Va a ser un aerolito que va a caer y no va a tener ningún sentido. Es decir, que antes de hablar y de actuar tienes que recibir ante el dolor, ante el problema del mal en el mundo, ante la gente que lo pasa mal, una presencia silenciosa y afectuosa. Es decir, el trabajo no tienes que hacerlo fuera, no tienes que dar, sino primero tienes que hacerlo dentro. Gestar y luego a lo mejor puedes decir una palabra o a lo mejor no y pensar en una palabra que habrá sido gestada en ti que obedece a una experiencia real, no a algo estereotipado. Exactamente. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues a la gente que lo pasa mal no hay que decirle nada. Lo que hay que hacer es apoyarles, apoyarles, estar con ellos, brindarles afecto. Eso es lo que se pide, pide el dolor. Todo lo que le digas está por debajo de lo que está pasando. Claro, claro. Ay, pues ya no, ya, mira, mira, me gusta porque es gente joven la del equipo y me gusta tanto que llegues a los jóvenes. Bueno. Hasta que hemos llegado, estoy muy contenta de haberte conocido, lo he conseguido, ¿ves? También los pequeños ideales, también me he tenido que montar todo esto para conocerte. Bueno, pues nada, para mí ha sido un gusto, me pareces una persona maravillosa. Te puedo dar la mano, claro que sí. Gracias, 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 de verdad. Creo que que eres muy grande y o no, pero que está muy bien que estés aquí entre nosotros. Con lo que quiero ser es real, de lo que quiero ser real. Es que eres muy real, es que eres muy real. Muchas gracias, no sé qué más decirte porque estoy emocionada. Pues un beso. Ay, gracias. Si terminamos, un abrazo. Gracias, gracias. Eres mejor de lo que, todavía mejor, todavía mejor. Biografía del silencio, chicos, todos, todos, los modernos, los que no sois modernos, los que pasáis de la iglesia, los que no pasáis y otros libros que tiene, lo que pasa, que todavía no me los he leído porque tampoco soy gran lectora porque se me va mucho la bola cuando estoy leyendo, pero de verdad, chicos y chicas trans, gente que, este hombre quiere al ser humano y tiene un libro que da luz a todo el mundo. Si no, yo no lo metería en mi habitación. Muchas gracias. Gracias, Pablo, de verdad. Muchas gracias. 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 Gracias.